Si sos un gran fanático de Dragon Ball este video seguramente te va a encantar Hoy les voy a mostrar mi colección de SH Figures de Bandai, Van Presto y algún que otro Dragon Star Así que date de ahí que comenzamos Muy bienvenidos a un nuevo video de MiradaX Si llegamos a los 1000 likes en el video anterior de mi colección de Dragon Ball Esta es la segunda parte que de hecho es un poco más que la primera Me costó bastante grabar, como que es un montón Primero, me pueden seguir en mi Instagram personal como Javier Antonelli O también me pueden seguir en el Instagram del canal que es MiradaGeek O sea, igual que el nombre del canal Vamos a arrancar con este video, les dejo un desafío ¿Quieren ver mi colección de Marvel? Es muy amplia De hecho no sé si la tendría que hacer en dos partes Si la quieren ver, 1000 likes y desbloqueamos la de Marvel, dale, cópense Después les voy a mostrar otras Tengo un montón de cosas, hay unas sorpresas para muy pronto mostrar cosas de venta Tengo un amigo que vende una colección gigante Y muy pronto les voy a estar mostrando todo lo que tiene para vender Y lo voy a ayudar, le voy a dar una mano a mi amigo Emiliano Le mando también un saludo a Francisco Francisco, le mando un saludo grande Hace unos cuadros de Dragon Ball increíbles Que muy pronto les voy a mostrar todo lo que está preparando Para decorar acá la casa un poquito de cositas de Dragon Ball que me gustan tanto Así que chicos comenzamos con el video, mi colección de Dragon Ball parte 2 A ver, a ver, a ver Ustedes, ustedes que saben tanto que cuando me equivoco Me ponen a prueba y me parece muy bien Ahora yo los pongo a prueba acá también Este es el de la derecha, este es el de la izquierda Díganme ustedes, cuál es la diferencia de cada uno, de qué momento estamos hablando Porque yo quiero saber el conocimiento de mis suscriptores Que es muy, muy elevado De hecho me habían dicho que yo tenía un gallapón acá Que era bastante, bastante santo grial Que yo ni siquiera lo sabía Así que voy aprendiendo cosas con ustedes también Quiero saber cuál es la diferencia de cada Vegeta Esto me lo tienen que decir ustedes Los dos son SH Figures, Bandai y están bastante bien Y son tan parecidos que mejor los muestro juntos de paz Esta figura de Goku Super Saiyan Fase 3 También es SH Figures, como todo lo que les estoy mostrando Pero tiene la particularidad de ser una reedición Un poco mejorada a la anterior Y está bastante bien hecha Pero a mí no me termina de convencer un poco el pelo A mí no sé si, o por ahí flasheo yo, no sé qué sé yo Y me cuesta un poco pararlo también por el tema de que pesa Pesa el pelo, pero está tremenda la figura Esta es la línea Dragon Stars Una línea de Bandai también Pero qué sé yo, o sea Quiero sus comentarios Ustedes, qué les parece este Gogeta Les gusta, les parece que está muy bien Y no me termina de convencer ni siquiera la pose Son cuestiones de gustos estas cosas, ¿no? O sea, prefiero escuchar sus comentarios Y que me digan ustedes qué opinan de esta figura de Gogeta Lo que me pasó con esta figura de Goku Que en algún video que hicimos review De esta figura de estatuilla de Banpresto Barra Bandai Está buena, está muy bien Pero, ¿saben lo que pasa? No le ves la cara a Goku Y eso, como que un poco molesta, ¿no? O sea, si luego la tenés de frente No le ves mucho la cara Si la pones así Más o menos Como que solo de costado Es... Bajale un poquito el brazo Que es... Bueno, seguramente respetaron Alguna imagen Pero no pensaron en ese detalle Como que te la baja Que no se le vea a Goku la cara, loco Este es uno de los personajes Que más cariño le tengo en Dragon Ball Z Estamos hablando de Gohan Pero ya de la saga de Majin Buu Posiblemente a mucha gente le cope Este Gohan Es un poquito más distinto De lo que estábamos acostumbrados a verlo Cuando apareció así Está bueno Es un SH Figuarts Que está bastante interesante Piola Chicos, no le voy a estar mostrando Las articulaciones de cada SH Figuarts Porque básicamente Todas las articulaciones son iguales La onda es mostrarles Un repaso de mi colección completa Esta es la parte 2 de mi colección de Dragon Ball Así, más o menos Tienen idea todo lo que tengo Bueno, en el anterior video Les había mostrado que tenía A un Goku Super Saiyan fase 4 de GT Este me gusta mucho De hecho, los dos que tengo me gustan mucho Están muy lindos Es un personaje que la verdad A mí me encantó en GT A mucha gente no le gustó GT Pero a mí La verdad que desde la aparición De Vegetta Baby Para mí se puso muy buena la serie 64 episodios Para el que nadie la vio Es cortita Mirá lo que es Mirá lo que es No me vengas a decir Que este Goku no es tapiola chicos O sea, está hermoso este Goku Me encanta Es muy muy lindo También estamos hablando De la línea de estatuillas De Evan Presto Muy bueno Este Este lo recomiendo en serio A ver Hay una banda de Goku Como les dije Se van a cansar de ver Diferentes Gokus Diferentes momentos Pero a ver Si vos querés Un Goku Tipo El Goku Algo que te represente Además del Goku de pelo negro Creo que este Al ser su primera vez En transformarse En Super Saiyan Saga de Freezer Uy Spoiler alert No chicos No me vengas con spoiler Que Dragon Ball Tiene miles de años ya Este creo que es El indicado Junto con algún Goku de pelo negro Goku Kid Tremendo Con la nubecita Aquí Los más Más lindos Más tiernos De Goku Encima está perfecto Dos personajes Soy Goku Black Y Goku Super Saiyan Blue Ya no los quiero aburrir Chicos No los quiero aburrir Ya muestro de a dos Ya estoy hasta cansado De mostrar Son un montón Por eso era imposible Hacer este video En una sola parte Creo que Los cansaría a todos En el próximo video Segura muestre Seguramente muestre Mi colección Que es muy amplia De Marvel Que sé que Eso les va a interesar Un montón Acá tienen Dos excelentes figuras De SH Figuarts También para Si las quieren tener en cuenta Bueno, bueno, bueno Ya sé No quieren ver más figuras Bueno, Kaba También esta es la línea Dragon Stars La que les contaba Que Jiren era más económico Bueno, este creo que era De la misma Wave O sea, salió En la misma colección Y bueno Está interesante Está bastante bien hecho Pero se queda un poquito grande Al lado de los SH Figuarts De altura, digo, ¿no? Espero que les haya gustado el video Recuerden que Con mil likes Vamos a hacer Mi colección De Dragon Ball Otra vez No, como Dragon Ball La de Marvel Espero que les haya gustado el video Mi gran colección Bueno, mi gran colección Para, qué sé yo Algunos tienen Diez veces más que yo Espero que hayan disfrutado el video Nos estamos viendo muy pronto Suscribite Si no te suscribiste ¿Qué esperas? Es gratis Dejame tu like Si te gustó el video Y nos estamos viendo Muy pronto En este mundo Del coleccionismo Que posta No termina nunca Nos vemos chicos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!